No le achuntamos, pero ahora sí. Sí, es que nuestros queridos... Maravilloso, un nuevo lunes encuentro de altimistas con la bonaerense, Lita Donoso, que viene ahí con todos los Buenos Aires, la porteña, con todos los Buenos Aires. ¿Ah, está en Mendoza? Sí, no, está en Buenos Aires. Buenos Aires. En Buenos Aires, estaba de porteña. ¿Cómo te fue, Lita? En Buenos Aires. ¿Sabes que fue súper emocionante en lo personal? Muy impactante, porque, bueno, siempre para mí la familia es como un punto nuclear, y fui con mi hijo, con Matías, que hacía... Bueno, siempre viajamos en familia, pero nunca viajábamos solos, así que fue muy linda la experiencia, muy hermosa, y tuve muchos encuentros muy mágicos también, con muchas personas, y el taller que hice fue increíblemente bello también. ¿Había un taller de qué? Sobre crisis, enseñé cómo abordar las crisis, qué significan, cómo funciona nuestro cerebro, a nivel de neuroinformación también, todo lo que va pasando con nuestro cerebro, y eran 30 mujeres. Oye, los hombres, Pancho, están muy replegados, he notado últimamente, muy replegados. Y ahí quiero que tú me des tú también tu mirada, oye, pero también les quiero contar aquí a los amigos y a las amigas, Pancho, querido, yo tengo que decir que tú acabas de terminar toda la fase de entrenamiento de tu escuela de terapeuta, que es táltico, y que fuiste aprobado. Así que... O sea, estoy aprobado para dar la tesis y el examen. Por supuesto, pero eso ya es mecánico, sí, pero yo sé que te va a ir bien. puedes presentar tu tesis y puedo dar el examen, que es en enero, así que la primera parte, al menos estos tres años y medio, están ok. Imagínate, yo lo encuentro absolutamente emocionante, Pancho, querido, en serio te digo, y me da mucha... mucha felicidad, y reconozco que eres una persona que va con todo, que no deja nada afuera, y te mereces demasiado la opción, porque en esta escuela, amigos y amigas, en la que estudia Pancho, es una escuela seria, ya les he dicho, ya les he hablado mucho sobre este tema, así que no me hagan redundar, pero siempre he pensado que un terapeuta, sea psicólogo, psiquiatra, o con formación de terapeuta, tiene que haber hecho una formación personal muy estricta, porque tú no puedes mostrarle el camino al otro, si tú no has pasado por ese camino, de autoformación, de terapia, de escudriñar, de sanar, así es que Pancho, creo que te mereces todas las felicitaciones nuestras, por haber logrado llegar a esa meta, y te queda por supuesto la tesis, que yo estoy segura que la vas a rendir maravillosamente bien, te felicito, de todo por eso me siento muy orgullosa de mis partners, gracias Lita, sí, la verdad es que es bien emocionante, bueno, este fin de semana era el último módulo, y claro, mucha emoción, de, cuéntanos de eso, cuéntanos un poquitito de eso, bueno, el fondo del cierre de la parte formativa, y ahora viene preparar la tesis, entregar la tesis, y después defender eso en el examen, pero en el fondo, este es el camino recorrido profundo, son tres años y medio, donde es, como tú dices, un trabajo muy, muy intensivo, muy profundo, y muy riguroso, espérame un poquitito, que aquí tengo la escoba, me doblé, sí, ahí, de, en el fondo de terapia, porque uno está ahí, de terapia, y estar permanentemente en terapia grupal, en terapia individual, son varios flancos, porque tú, por un lado, ya en segundo año, tienes, mantienes siempre una terapia mutua, con un compañero, donde tú eres, tú eres terapeuta de un compañero, y a la vez un terapeuta, un compañero es terapeuta tuyo, además, tienes que estar permanentemente en terapia, con alguien formado y aprobado, por la escuela, por la Yestal Viva, que es donde yo estuve, que es la escuela Claudio Naranjo, y además, te exigen todos los SAT, o, o al menos tres, que son tres, tres entrenamientos que te dan vuelta, a mí Pacho me ha contado, los entrenamientos, bueno, desde que nos conocemos, que son dos años ya, te dan vuelta, en realidad, sí, porque, porque, porque en el fondo ahí, el tema es mirar, mirar, y es mirar la sombra, pero, con toda la fuerza, y rigor, ir a, ir a, bueno, claro, a sanar, a ver las heridas, de infancia, a escudriñar, a sacarte las máscaras, a trabajar con el ego fuerte, no, es un trabajo, es realmente un cambio de piel, yo, lo más bonito de este término, era mirar a, mirar a mis compañeros y compañeras, y ver nuestras transformaciones, ver que realmente somos, hemos integrado a nuestra vida, tantas cosas, desde el día uno, pasado estos tres años, realmente, es un, es un camino que se nota, se nota en cada uno eso, esta, esta experiencia, es muy, es muy, profunda. No, yo estoy, pero absolutamente feliz, por ti, absolutamente encantada, de que hayas llegado, a este punto, y, y me alegro tanto, de que también, tú mismo, y, bueno, yo, que soy muy cercana a ti, he visto tu transformación, bueno, perdona que te diga, pero creo que la llama violeta, es más importante, que todo lo demás, pero imagínate, lo potente que es, tener un trabajo terapéutico, profundo, y tener la llama violeta, yo creo que eso marca, toda la diferencia, bueno, para mí ha sido, esa es la clave, desde el inicio de la formación, yo he estado permanentemente, en esa, en ese trabajo, en ese trabajo, disciplinado en ambas, en la, por un lado, en la escuela de San Germain, en mi camino espiritual, y por otro lado, en lo terapéutico, en relación a lo emocional, y lo psíquico, pero para mí, la llama violeta, y toda la, y todo lo que también, he ido recordando, que nos entrega San Germain, ha sido también, clave, para, para este proceso, porque, porque también, debo reconocer, están, están, eh, intenso y profundo, ¿no? Están acudos, están quirúrgicos, están a fondo, están, no te suelta nunca, que, también se puede tornar, existencialmente, muy agobiante, o sea, para una personalidad, también media dramática, y sufridora, también, pues como, también podí, darte, darte, dándole vueltas, a la herida, y a las cosas, y, y bueno, cada uno hace su camino, pero, pero a mí, la, la llama violeta, y, y las enseñanzas de, de San Germain, espiritualmente, fueron claves, para poder, también orientarme, y tener foco, eh, también un, un foco desde la espiritualidad, de, y es lo que me gusta de la escuela, también, que es una escuela, que, que habla, de lo transpersonal, es una escuela, para la cual, es una escuela transpersonal, sin duda, por supuesto, por supuesto, es una escuela, para Claudio, era fundamental, el trabajo espiritual, así como el trabajo, es, sobre la psiqui, sobre las emociones, sobre el cuerpo, pero, siempre considerando, como un eje, la dimensión espiritual, entonces, bueno, Claudio, Claudio, era psiquiatra, además, por lo tanto, tenía una formación científica, muy, Claudio Naranjo, queridos amigos y amigas, fue un, un gran creador, de un sistema terapéutico, que adhiere, Pancho, pero que está basado, en las enseñanzas, de grandes, profesionales, que crearon las gestal, así ya, el siglo pasado, en Palo Alto, y él siendo psiquiatra, yo creo que, respetaba mucho, el trabajo de Perth, debe haberlo conocido, yo calculo, y lo conoció, fue discípulo de Perth, imagínate, discípulo de Perth, que además, era psicoanalista, entonces, estamos hablando, de escuelas, que tienen, una formación, muy sólida, siempre se los insisto, mucho, porque el día de mañana, ustedes quieren tomar, una terapia, quieren buscar, un terapeuta, o una terapeuta, ustedes pregúntenle, siempre a sus terapeutas, qué formación, tienen ellos, ese es vuestro derecho, ustedes son los clientes, y ellos les están dando, un servicio, tienen todo el derecho, a preguntar, así que bueno, Pancho, en Llama, estamos aquí, con tu, muchas gracias, yo sé que, para las amigas, y amigos alquimistas, yo sé que, celebran conmigo, en el corazón, este paso, siempre también, bueno, permanentemente, salen aquí, temas también, de la gestalt, así que, me siento muy contento, poder compartirlo, también en este espacio, este hito, que como digo, fue ahora, ayer, el domingo, ya se cerró, así que viene, obviamente se cierra eso, y se abre, un inicio, y una nueva etapa, que también me tiene, muy contento. Maravilloso, qué alegría más grande, Pancho, querido, realmente, estoy muy, muy feliz, y estamos felices contigo, yo también feliz, porque, creo, que, la espiritualidad, y lo hemos hablado, tú y yo ya, pero, cansablemente, la espiritualidad, no se puede construir, en una personalidad, insana, o en una personalidad, que todavía tiene el control, de la experiencia del individuo, no es posible construir, una espiritualidad, que crezca, y se expanda, como se espera, por algo, el conocerte a ti mismo, que estaba ahí, en el, en el, partenón, no es cierto, como, ahí estaba, no, sí, ahí estaba, este, este, lema, que nos, que en la escuela iniciática griega, ya nos, nos ponía, mente sana, en cuerpo sano, o sea, todo estaba relacionado, con el espíritu, y con la salud, del ser humano, psíquica, y, mental, y, o sea, mental y física, entonces, estoy súper, súper contenta, que haya otra persona más, que pueda colaborar, desde un lugar, desde el correcto lugar, Pancho querido, bienvenido. Y sabes que, y también algo que quiero compartir, con, con los alquimistas, es que, también, una, una de los grandes ejes, y que yo creo que fue lo que más, en el último tiempo, fue también, de mucha resonancia, sobre todo, cuando se le empezó a reconocer, a Claudio, aquí en Chile, porque, por supuesto, fue profeta en su tierra, por muchos años, no fue profeta en su tierra, no fue profeta en su tierra, pero fue su visión, de trabajar, por la educación, con una, con una educación, para el ser, yo a él, fue el primero, que le escuché decir, tenemos que educarnos, para el ser, no para el hacer, no para el tener, sino que para, una educación, para el ser, y hay una, hay una, eso fue hace 50 años atrás, imagínate, gran parte, de su trabajo, es trabajar, con los educadores, y con un modelo de educación, que, que nos desarrolle desde el ser, desde ahí parte todo, entonces, es un aporte muy también potente, que yo creo que cada vez, va a ir teniendo más vigencia, desde esta dimensión educativa, terapéutica, formacional. Así es, fantástico, pues, entonces, así vamos a comenzar, con tanta alegría, nuestra, nuestro lunes de hoy, yo llegué, Pancho, de verdad, no paré, porque cuando yo estoy allá, no paro, no paro, no paro, y, y nada, entonces, llegué hoy día, almorcé, me tendría a descansar, y no sé, si no sonó el teléfono, yo hubiera, seguido durmiendo, me fui a otro mundo, y eso que es un jet lag pequeño, el de Buenos Aires, pero igual uno, claro, no era ni jet lag, pero igual uno se sube un avión, y pasa a la cordillera, que la cordillera es potente, no, lo que pasa es que estuve, en full producción de dopamina, todo el fin de semana, por la felicidad, por los encuentros, por estar con Mati, por todo lo bien que lo pasamos, entonces me estaba la dopamina, y claro, ahora, la dopamina me pasó la cuenta, que bonito, porque, mira que el dinero, que yo decía, el último día, estábamos ahí abrazados, mirándonos, corrían las lágrimas, y yo me sentía volando en oxitocina, y decía, estoy lleno de amor y gratitud, y mira, tú estabas en tu, tú estabas allá, en tu dopamina, yo por acá en las oxitocinas, pero en esos planos, en los planos del amor, de la gratitud, de la felicidad, de la felicidad compartida, de la felicidad compartida, también con personas, como tú dices, que están ahí, que se dan tiempo para ellos, para sus búsquedas, para sus trabajos personales, que es demasiado importante, hoy en día eso, tomarnos ese tiempo para nosotros, que nadie nos va a dar ese tiempo, si no lo tomamos nosotros. Y es el único tiempo que socialmente nos restaura, porque no tienen muchos tipos de restauración, ¿verdad? La restauración física, que la hace durmiendo temprano, bla, bla, bla. Pero la restauración social, eso que nos va a permitir tener una mejor sociedad, que es urgente, ¿no? Los políticos no nos van a resolver las cosas, claramente. Tenemos nosotros, como pueblo iluminado y consciente, ir a esa restauración de lo social, es tan importante, porque en ese momento que tú te abrazas con todos esos compañeros, por ejemplo, no sabemos qué religiones hay, no sabemos qué colores políticos hay ahí, no importa nada, importa ese amor que se está intercambiando por una meta cumplida, de la expansión de la propia conciencia, tenemos que buscar esos espacios. Sí. Bueno, nosotros lo hemos experimentado, Lita, con muchos grupos, en talleres, en viajes que hicimos, en distintos encuentros, y fíjate que son los espacios, y me pasa lo mismo aquí con esta formación, son los espacios en los cuales uno de verdad siente que es como el ritmo de un solo corazón, es como lo que tú dices, desaparecen creencias, religiones, juicios, prejuicios, mecanismos, y uno realmente se siente desnudo en el alma frente a otros que están igualmente desnudos en el alma, y es una comunión tan prístina, tan amorosa, tan transparente, que solo genera unas altas vibraciones pero divinas, y no hay otra explicación para eso. Yo me siento ahí como estoy abrazado a 20 compañeros y siento en el cielo, que es una sensación de amor. Imagínate lo que se está liberando energéticamente, de verdad, que estas hormonas que se liberan son sumamente poderosas, yo estoy así, pero alucinada, viendo cómo funcionan las hormonas en nosotros, imagínese usted lo que pasa con esas hormonas que son ahora liberadas cuando uno activa estos centros, cuando activa el timo, cuando activas la tiroides, cuando activas la pineal, y cuando activas la pituitaria, esas mismas hormonas que están produciendo nuestros estados de conciencia elevados, se transforman en productos alquímicos, de eso estamos hablando, de eso estamos hablando. Sí, total, no, es maravilloso, me recuerdo el taller que hicimos ahí en el taller del encuentro de activistas, que aquí muchos estuvieron, que eso también fue, pero era una cápsula, una nave de amor, de alegría, también de alegrías que traen también dolores naturales de la vida, pero era un amor, y éramos ahí 100 personas y también que uno sentía esa energía, entonces hay que buscar esa intensidad de nutrición, nosotros tenemos que también ponerle fecha a un próximo taller, aquí comprometernos con nuestras amigas, amigos alquimistas, y juntarnos de nuevo. No, bueno, lo que pasa es que yo siento que tu inconsciente, tu inconsciente te hizo esperar el momento correcto, y el momento correcto es este, en el que tú estás egresado, porque puede ser una tesis y defenderla, es un asunto intelectual, pero ser terapeuta no es un asunto intelectual, yo creo que tú estabas esperando tu egreso formal para que continuemos haciendo nuestra alquimia. Bueno, es cierto, me da tranquilidad haber también cerrado esta etapa, sí, es verdad, es como, para mí es importante, yo me lo tomo con mucha responsabilidad, entonces, a veces tiendo más bien a recoger la rienda que a soltarla, pero me siento más tranquilo y responsable conmigo y con los otros al hacerlo así. No, me consta que ha sido así, Pancho, me consta y te felicito y te admiro también por tener ese aplomo y ese nivel de conciencia, porque claro, a veces uno cree que está regio, que ya es un gran terapeuta y resulta que no, y eso te lo tienen que dar tus formadores, ese vamos, ese sí, tú confiaste en un montón de personas, porque no fueron dos o tres, fueron un montón de personas que estuvieron a cargo de tu formación. De un equipo, claro, un equipo gigante, bueno, un equipo además, un equipo donde la mitad del equipo están en Italia, están en en España, en México, en España, y vienen, de hecho, el examen se hace en enero porque viene gracia que hoy día es la que encabezala y está el de ella misma a tomar los exámenes, no, hay mucha seriedad en la escuela, bueno, bonito, porque en el saludo que nos dijo, nosotros somos la cuarta generación y dice, estoy contenta porque también veo que a ustedes como en el fondo como en la formación en la que están ahora ya les han tocado unos padres y unas madres más experimentados, claro, y ha seguido corrigiendo un montón de cosas dentro de la propia escuela para la formación que entregan hoy y que siempre las primeras generaciones de alguna manera adolecen más. Es verdad, es verdad, fíjate que las primeras generaciones igual que los primeros hijos tienen lo mejor y lo peor de los padres, tienen como el impulso de la primera vez que es wow, pero también la falta de experiencia, así que ser el cuarto hijo es una gran ventaja en ese sentido. Ella reconoce que nosotros somos una generación que ya nos cocinamos en lo mejor de la cazuela donde ya está todo mucho más acentrado, las metodologías, cómo se trabajaba y fíjate que yo concuerdo con eso, yo siento que siento muy muy sólida y muy clara y muy así como la línea que se propone de trabajo, a uno le puede gustar o no, pero esta es la línea. Claro, exacto, eso ya es otro tema. Otro tema, claro, así que la verdad las cosas que estoy súper contenta, yo no me acordaba que era este fin de semana tu santo, si no te hubiera mandado, pero bueno, estaba también yo en otra como no, pero si estábamos estábamos en los planos estábamos en los planos superiores, estamos en la oxitocina del espíritu, claro, total. No, pero me da una tremenda alegría recibir esta noticia hoy día, me da una tremenda alegría y sé que no lo estás dimensionando cien por ciento, pero Pancho es un logro así enorme, 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 créeme que enorme. Sí, bueno, es verdad, de a poco voy a ir asimilando también lo que ha significado, de hecho hoy día me sentí o fíjate como con esa esa saudade y así como de haber cerrado algo, se abre otra cosa, una emoción, una gratitud, amor, pero también el camino recorrido, sentido y día esa emoción muy a flor de piel, estaba muy conectado así como con esa sensación también hoy. Pero claro que sí, cómo no, maravilloso, qué bueno, bienvenido. Así que qué lindo para mí. Voy a tener que ir a buscar mi cable, Pancho, te dejo ahí viendo preguntas, ¿ya? Total, y es muy para mí también de verdad significativo y también bonito poder estar hoy día compartiendo esto con ustedes, amigas y amigos alquimistas que también siempre nos acompañan con tanto amor, con una energía tan bonita, tan potente también, aquí también hemos podido experimentar es la virtualidad, pero es una herramienta que igual nos permite conectar y elevar nuestra vibración. Nada es casual, nada es casual. Nada es casual, exactamente. Así es que... Voy a ver qué van diciendo aquí las amigas y amigos. Hola Lita, lo que veo Pancho, me metí acá y lo primero que veo Pancho, esto lo tengo que aclarar, pero estos alquimistas me llevan en el dedillo todo, mira, dice acá, Lita, en la mañana dijiste que el jueves tienes el foro en la San Sebastián, pero a esa hora es el live de preguntas y respuestas. Si va a cambiar de día, no, lo vamos a cambiar de día porque en verdad no teníamos otra fecha, la universidad tenía solamente disponible el jueves para poder hacer este foro, así que yo les iba a anunciar y se los anuncio formalmente que las preguntas y respuestas que vamos a tener en el live de Instagram va a ser para el próximo jueves, o sea, el jueves siguiente, ¿ya? para que sepan, pero me encanta que están siempre atentos a todo, yo dije, uy, se les va a pasar, no, no se les pasa. No, están aquí súper, súper atentos. Veamos, qué pregunta. Un montón de salud y buena onda y mucho gratis y que me emociona, fíjate. Pero claro, como si te digo que es muy emocionante, tú no estás tomando en el peso, en la oxitocina todavía. En la oxitocina todavía, totalmente. Es maravilloso, Pancho, que mira, la Quena Navarro, total. No, cuerpo con el like, felicidades Pancho. Pregunta, vamos a seguir aquí en este canal, ¿cuándo nos cambiaremos? Livia, Livia, sigue con los afanes de cambio. Ah, de cambiarnos. Mira, yo hasta, sí, estamos pensando, pero en estricto rigor, no, no, en este momento no hay una mejor plataforma que esta y la tengo puesta en un círculo de protección y listo. Ya está. Total, mira, dice Ana María, dice, sintonizar espiritualmente con la llama violeta es la mejor experiencia de vivencia que he tenido. Soy otra persona y realmente es maravilloso, amo esta forma de vivir, total. Querida comunidad, por favor, no olvidar dar likes, muy bien, Marjorie ahí. Ya Mario, qué bueno, siempre tenemos alguien que nos apaña con los likes. Oleg, dice, como dice Lita, mirar la sombra, a mirarnos cómo nos vamos transformando, no es en un mejor ser. Exacto, la llama violeta San Germain. Lita tiene razón, Lisset, tuve la oportunidad de conversar con Pancho en la firma del libro en Providencia, la energía, cercanía y conocimiento que entregas es fantástico. Mis mejores deseos en este nuevo camino. Muchas gracias, Lisset, muchas gracias, que amorosa. Sos un ser de luz, querido Pancho, la Cristina, total. Los amamos, amo, gracias por todo. Estamos ya todos en oxitocina de nuevo. La oxitocina, sí, ya, pero máxima. Coincido con Lita, eso ha sido un gran logro, muchas felicidades y bendiciones, Panchito, total. Lindo, Panchito, enhorabuena, mucho éxito, bueno, puro amor. Lo agradezco y lo recibo porque a veces me cuesta recibir, así que también es un ejercicio. también es un ejercicio de eso, aprender a recibir, también ha sido parte del aprendizaje, así que lo tomo y lo agradezco muchísimo. El crecimiento espiritual de aquí a la eternidad, exactamente. Bueno, íbamos a abrir los micrófonos, muchas, muchas gracias, queridos amigos y amigas alquimistas, es un honor para mí también celebrar esta noticia con ustedes. Y vamos a abrir el micrófono Lita para preguntas y respuestas. Así como los jueves son para preguntas que no se hacen en los canales, que no censuran, este es un momento para que ustedes pregunten sobre temas relacionados con las maestrías, con los maestros, con las enseñanzas, abrimos este espacio para ese tipo de preguntas que ustedes siempre tienen para hacernos y las otras las dejamos para la próxima semana porque ya saben, aquí no se puede. Aquí no se puede. Aquí no se puede. Amigos y amigas, que yo voy leyendo las preguntas, vayan aquí escribiendo. Bueno, mientras tanto yo les voy a ir comentando algunas cosas también que nos pueden inspirar a tener una charla de... ¿Sabes qué me pasó, Pancho? Que a veces uno hace cosas y toma algunas decisiones que las piensas desde una perspectiva humana y cuando uno vive de acuerdo a estas enseñanzas que el maestro San Germán nos enseña, te das cuenta que si lo haces desde un estado de conexión también se despliega una posibilidad que no estaba contemplada exactamente en tu plan y me pasó un poco eso con el viaje que yo le pedí a mi hijo. Yo no hablo de cosas personales en general excepto que sean de utilidad pública. Entonces, por eso es que estoy mencionando eso. Yo encuentro que esto es de utilidad pública. Yo creo que tú vas a estar completamente de acuerdo conmigo, Pancho. Porque le pedí a Matías que me acompañara porque era un viaje que tenía un tema ahí de... que yo necesitaba ir con alguien. La Dani está con su gordo, mi nieto es sacrificado salir un fin de semana y le pedí a mi hijo y me dijo que bueno, también él podía estar ocupado, él es súper ocupado y me dijo que bueno y la verdad es que si bien es cierto obviamente que lo pasamos súper bien, me di cuenta cuánto tiempo hacía que yo no estaba tantos días con mi hijo sola con él. Porque cuando estamos juntos, estamos con la familia o estamos de vacaciones, pero cuando tu hijo tiene 42 años, tú no estás tres, cuatro días juntos, 24, siete. y para mí fue una experiencia totalmente sorprendente, maravillosa, porque hay tiempo, nos estamos regalando también ese tiempo de estar, de conversar, porque por mucho que yo estaba ocupada también nos quedó mucho tiempo para los dos y salieron conversaciones, salieron un compartir de dos personas adultas también, que por mucho que seamos madre e hijo, estamos en nuestros universos humanos, espirituales, así es que yo vengo como a puro sugerirles que de repente se inventen esos espacios, porque tenemos a veces más de un hijo y cada hijo es distinto, yo encuentro maravilloso y totalmente recomendable. Qué buena, qué bueno recordar el hacernos esos tiempos, es verdad, mientras más van creciendo los hijos se hace más difícil por su actividad y todo, pero siempre hay que intentarlo, buscar fin de semana. Buscar la manera, sí. Y simplemente buscar irse con el hijo o la hija, oye, te invito de sábado a domingo, de viernes a domingo, te invito a algún lado y es súper bueno, sobre todo si los hijos ya están muy grandes, porque ahí las instancias son familiares, como digo, yo nunca nunca me había dado cuenta, eso quiero decir, que tuve como un insight, siguiendo los términos gestálticos, por una invitación que no tenía esa finalidad, yo no tenía la finalidad de estar tantos días a solas con él, no, la finalidad era vamos juntos, qué bueno, pasémoslo bien, acompáñame, bueno, ya, pero no, no, o sea, ahora voy a hacerlo, o sea, voy a, acá tanto voy a salir con uno de ellos sola para estar con ellos harto rato, es como, es como otra cosa la que se produce. Sí, otra cosa, sí, se amplía el campo, muy recomendable, se amplía el campo, porque hay que, bueno, es que fíjate que una de las cosas que conversábamos harto también, que tiene mucho que ver con lo que tú dices, lo conversé con varios compañeros al término también de esta formación, es cómo sostener encuentros que mantengan esta, que mantengan este sentido, porque también realmente no cuesta nada el piloto automático después empezar a verse un poco en formalidad, en cómo estáis, bien, y tú bien, y tomarse algo, comer algo, hablar unas cosas, pero es muy fácil caer en ese mood de contarnos las cosas un poco más anecdóticas de la vida o un poco por encima, pero realmente lo que tú dices, un espacio para entrar más en profundidad, más en conexión, para mirar al otro, escucharlo realmente, ver en qué está, que el otro te escuche y te vea a ti, eso requiere una disposición y un tiempo que no es el del día, claro, un tiempo. y pasan cosas porque, claro, o sea, la misma relación profunda que hay que está, claro, situada en lo poco que nos vemos, nos vemos menos con los hijos grandes, o sea, cada uno de sus cosas, además, vivimos lejos, así es que la misma cercanía a la proximidad abre un campo cuántico, eso lo hemos hablado también, que los campos electrónicos de las personas que se aman hacen un encendido ahí, yo noté eso también con Matías, yo noté ese encendido de nuestros campos electrónicos porque tuvimos conversaciones muy profundas de espiritualidad, muy profundas y eso no se logra en un almuerzo con una sobremesa que estamos todos, no se logra. No se logra. Oye, qué bueno, me inspiraste vámonos de viernes a domingo a donde sea. Exacto, vámonos con carpa, vamos a un hotel, vámonos a la improvisada, a lo que salga, imagínate. Es un espacio. ¿Cómo es? Me dijo mi hija, ¿cómo fue que me dijo un tiempo, ah, me lo voy a, dame un segundo y lo voy a mirar porque encontré que era un bonito concepto, espera un segundo, la Elisa, porque me voy a juntar mañana, le dije, te voy a pasar a buscar al colegio, nos vamos a juntar, entonces, digamos, me dice, eh, que hay unas palabras en inglés que son tan, que resumen tan bien. al tira de las palabras. Te la voy a decir, al tira te voy a decir, me dijo. Mientras tanto, yo voy leyendo que dice una lita, mil sabores, dice, me pasó lo mismo, la hija está estudiando afuera, la fue a ver y pasó eso, obvio, le pasó lo mismo. Me dice, me dice, y poder estar los dos juntitos y hablar tipo bonding time. Bonding time. Que es un tiempo de unión. Claro, Es tiempo de unión, bonding time. Entonces, estamos hablando de eso, de procurarnos un bonding time con nuestros hijos. Oye, Narayan Atma Kaur dice que envió una, acá está la pregunta. ¿La leo? Si la tienes ahí, sí, dale. La tengo justo acá. Ya. Dice, Lita, en la fila de la firma del libro, unas chicas me contaron que una vez que has leído los tres libros, hay que avisarte para seguir otros pasos. Wow, es una pregunta importante, importante. Querida, escríbele a olgi, contacto, arroba alquimia.org o si tienes mi, si me sigues por Instagram, escríbeme, por favor, y ahí voy a voy a responder a esa pregunta muy importante, qué es lo que pasa cuando uno ya lee los tres libros y cómo se avanza en este camino, por supuesto, yo estaré muy feliz de compartirte esa información. Súper. Esa era la pregunta de Narayan, sí. ¿Cómo puedo hacer para no desconcentrarme cuando medito? Dice Mario. Mira, mira Mario, esto es esto es muy interesante porque el foco de atención y la concentración son habilidades neurológicas, en verdad, son habilidades neurológicas, algunas personas las tienen más desarrolladas que otras, pero es entrenable, no es que si tú no la tienes entonces está sonado, está frito, no, es entrenable. Quizás comprender este concepto que yo les voy a decir amigos y amigas les va a hacer ir por esa con hambre de tener atención y foco, con hambre y cuando uno no tiene hambre, atención y foco, listo, ahí logras dar un salto cuántico. Imagínate tú que mientras estás en la co-creación estás generando un momentum por el foco de atención, ya, expliquemos lo que es la atención también, muy gráfico, imagínate que la atención es una lupa, imagínate que la atención es una lupa, si estás encima de un escritorio no te sirve para nada, si la pones encima de un papelito aumenta, no es cierto, aumenta la la visión, la visión, pero si la pones debajo de un rayo de sol, ahí, y una hojita abajo, en pocos minutos va a haber un incendio por la concentración de energía, así funciona la atención, cuando tú le permites a tu mente que divague, lo que estás haciendo es evitar la concentración que genere el momentum de la co-creación, entonces, cuando tú comprendes eso, no vas a querer abortar tu co-creación, porque vas a comprender que depende de tu foco de atención, mantener el estado gestacional de tu co-creación, que mientras tú estás ahí intencionando, decretando, usando las palabras para darle uso a la llama violeta o generar esa co-creación, así es que cuando tú comprendas eso, vas a tener hambre de concentrarte y vas a buscar ejercicio, en internet vas a encontrar un montón de ejercicios para entrenar la atención y el que te venga a mejorarlo, pero yo lo comprendí así, o sea, la emoción, el grado de emoción que se requiere para lograr esa co-creación va a depender del foco que tú tengas ahí mantenido y sostenido para producir la emoción y de esa emoción viene recién el resultado, es así. Sí, y por otro lado, Mario, interesante también en la dimensión del autoconocimiento y más terapéutica el poder sin juicio, sin hacer juicio porque al final, imagínate, tú dices yo me desconcentro y tú tienes una percepción y habría que ver realmente de qué se trata tu desconcentración porque puede que tu desconcentración sea infinitamente mayor que la de muchos porque no sabemos cómo son las concentraciones sino que una percepción muy personal, pero es interesante también en lo que dice Lita que puedas observar qué es eso que te interrumpe tu co-creación porque a eso también se le puede seguir la pista porque si lo más importante es eso que queremos co-crear y hay algo que lo interfiere y que nos lleva la mente a otro lado significa que hay una preocupación que nos saca de ahí y de qué se trata esa preocupación, en qué ámbito es, es en un ámbito laboral, es un ámbito vincular, porque eso también nos empieza a dar pista de lo que tenemos que observar y resolver para recuperar una calma y una armonía que también nos facilite ese poco. Entonces, también se puede usar, también puedes usar en esta etapa esa supuesta desconcentración para observar qué cualidad o calidad de pensamiento son los que tú sientes que te desconcentran. Bueno, y hay una buena llamarada, pero, claro, pero fíjate que también una llamarada te centra. Oye, pero, claro, yo he estado averiguando en verdad que hay personas con un tema que la falta de atención y concentración muchas veces viene de un, bueno, de circuitos medios débiles, no te digo malos ni no, pero débiles y que se pueden reforzar con todo lo que les estamos proporcionando. Usen lo que les sirve y en caso de que tú distingas que como dice Pancho, es siempre que cualquier pensamiento te llega o a lo mejor vas a descubrir otras cosas, que hay un tema que te perturba o simplemente un trauma, pero no importa lo que sea, con la llama violeta vas a poder resolver eso. Sí, porque para poder aplicar la llama violeta efectivamente también tenemos que primero haber observado cuál es la carga o la limitante o la interferencia, porque si no la vemos tampoco también, entonces si la vemos es más claro poder aplicar ahí la llama violeta también. es suficiente con verla, porque hay otra gente que además se quiere complicar más la vida y decirle, bueno, yo la vi, pero además quiero saber el origen de nuestra vida, amigos y amigas, entonces es importantísimo que una vez que tú veas el tema inmediatamente lo abordes con la llama violeta, intencionando eso, que vaya al origen quien sabe dónde. Al origen conocido o desconocido, claro. Muy claro. A ver, dice, Lita, me pasó con mi hija, ella estudiaba fuera del país y la fui a visitar, estuve en su casa, todo lo que hablabas tú antes del tiempo con los hijos, fue maravilloso, es virtual, pero estamos en la misma frecuencia con la tecnología, justo este fin de semana escuché tu programa de radio donde hablas de los hijos padres despiertos, hijos despiertos y reescucharlos fue súper bonito, ni a... que... ah, se me saltó. Ni hablar de la activación, puro amor, dice Natalia. Claro, ese es un podcast que tiene muchos años, lo hice con Dani, me acuerdo. Total. Dice, ¿cómo hablar con mi nieto de cinco añitos de la espiritualidad si mi nuera tiene toda la información que la iglesia nos ha impuesto? Es muy, muy delicado el abordaje de este tema porque necesitamos hacerlo desde un lugar muy alto. ¿A qué me refiero? Esta abuela que nos está mandando ese mensaje que veo que es alquimista, ¿verdad? Tiene nieta o nieto que... que eligió como mamá... Lidia, Lidia Romero. Lidia Romero, eligió como mamá a una mamá católica. Entonces, eso es una elección mutua. Él eligió una mamá católica. Y eso es lo que más importa en este plano. Ese pacto. Y si tú, como abuela, quisieras mostrarle a tu nieta mamá o nieto esta modalidad espiritual que pasa por la activación de nuestro centro, por el uso de la llama violeta, entonces tendrías que tener una conversación con la mamá de tu nieto y decirle tu intención y planteársela con todo el amor y con todo el respeto y que te autorice. Y que te autorice porque esto es muy sagrado. Por eso es que el maestro San Germain insiste tanto en respetar nuestro libre albedrío y dice, los hijos no tienen libre albedrío con respecto a sus padres. Así que, es tu hijo, en el caso que sea el padre de ese nieto, el que tendría que estar bajo tu lupa, bajo tu maestría. el hijo, tu hijo o tu hija, tu hijo, y que ellos son los que tienen que estar a cargo. Sin desmedro de que un abuelo y una abuela es y será siempre un referente de amor para el nieto o la nieta y eso lo sabemos los que tuvimos abuelos que quisimos, hay otros abuelos de miércoles también. Pero si tú quieres ser esa abuela que le transmita a ese nieto o a tus nietos esa espiritualidad, vas a tener que saber hacerlo con respeto y mucha inteligencia. Y mucha inteligencia. Porque yo he visto grandes e inútiles discusiones espirituales entre este que es protestante entonces la abuela es católica o no sé qué y se quedan en la lucha de quién va a mostrarle la verdad al nieto o al hijo. Eso es muy triste y es muy inútil. Y te voy a decir la última cosa. El mejor modelo para tu nieto vas a ser tú porque los niños observan o nos observan y nos observan con mucha atención. Observan nuestro accionar pero lo más fuerte de todo es que observan la energía que emanamos. Los bebés y los niños hasta bien avanzada la edad observan. Saben exactamente quiénes somos. Entonces si tú solamente te ocuparas de ser un alquimista de alta gama no vas a necesitar entrar en conflictos con la madre porque la misma madre va a reconocer en ti esos valores porque la luz se impone por presencia y no debería ser un conflicto. Es lo que yo te puedo decir. Y están así que incluso aunque la madre no lo reconociera un niño a esa edad que se siente amado por su abuela por su abuelo genera un vínculo con ellos que indisoluble que es muy fuerte porque bueno lo hemos visto entonces lo hemos experimentado también entonces es muy cierto lo que tú dices solo solo con el hecho de en esa convivencia en esa oportunidad de estar con ese nieto de entregarle un el máximo amor ese niño que recibe eso no se lo olvida nunca más y el vínculo que genera con la abuela y eso es espiritualidad y claro y después el día de mañana va a que a lo mejor va a querer saber por qué su abuela era así y va a tener derecho a saberlo y va a preguntar pero no hay nada más en el fondo que podamos transmitir con mayor mayor fuerza que eso que la experiencia del amor porque lo peor que le podría pasar a ese nieto es que viera el conflicto entre los adultos y ahí no puede elegir no no puede sí pues no puede no claro y más todavía si ese conflicto pusiera pusiera como lo pusiera en un conflicto como de tener que elegir entre algo que le dice la abuela y la mamá imagínate tus dos figuras sagradas imagínate tú tremendo hoy finalicé dice Natalia ah primero Mónica Belmar pregunta ¿y cuáles son los tres libros? aquí en la descripción del canal hay un sitio web que es www.femalechristi.cl ya ¿sabes qué? voy a empezar a pedir que lo pongan en los pies de todos los si al final esta información es la urgente chiquillo y chiquilla que lo pongan en el pie de todos los mails ya para que vaya eso les recomendamos descargar los libros del maestro Sánchez listo ya va a ir de aquí antes de todos los mails si no escriban encontrar ya listo total hoy finalicé finalizó una cuarentena intencionando por mis hijos Noé y Zafira dice Natalia gracias muy bonito Lita gracias infinita dice Narayam gracias hermosa te escribiré en ambas partes abrazo de luz para todos Santa Blanca dice Lita estoy escuchando el libro de Connie Méndez sobre el maestro Sanger May ¿tienes alguna opinión al respecto? yo más que una opinión tengo una información no me gusta dar opiniones porque las opiniones son muy personales pero la información que yo tengo es que Connie Méndez hace una traducción incorrecta incorrecta del I am y es incorrecto decir que I am lo traduzco todo por yo soy y eso no solo es incorrecto sino que nos aleja de la el poder que tiene la invocación I am que no significa yo soy así es que esa es una información sumamente importante yo esto se lo doy a las personas pero las personas son bastante curiosas y muchas personas siguen leyendo los libros de Connie Méndez igual ya está pero bueno es libre albedrío Ana María dice un encuentro en Concepción sería genial para todos los sureños ¿cuándo vendrán? pero organícenme un encuentro si usted me organiza un encuentro yo voy total nos vamos a Concepción oye sí siempre hemos dicho que si nos invitan vamos a cualquier lado nos invitan vamos pero nos tienen que invitar tienen que formalizar la invitación Lita había dicho que ibas a subir un power de Llama Violeta ¿dónde lo podemos ver? no dije que tenía que tener paciencia mucha paciencia porque yo estaba de viaje vengo llegando tengo muchas actividades y voy a hacerlo porque me comprometí y lo voy a hacer pero me tienen y les dije cuanto les dije que voy a hacer que tenían que tener paciencia porque yo no me mato por nada no me mato por nada hago mi ritmo y mi ritmo es saludable y aunque ustedes ven que yo hago muchas cosas yo me cuido un montón en mi energía super gracias Olek me da un cariñoso saludo también muchas gracias querido dice que maravilloso mensaje gracias Lita buen mensaje Santa Blanca Lidia dice cuando ah este es de mi nieto cuando mi nieto de 5 años me vio leyendo el libro de la última profecía de María Magdalena sin yo haberse lo leído él lo asoció con el comienzo del mundo con Adán y Eva eso me dio mucha curiosidad bueno porque ocurre que estos niñitos que están naciendo ahora vienen con mucha información y ese libro por la forma es que yo elegí traerlo al mundo yo elegí hacerlo de una manera que es la misma que le enseñó a usted pero yo lo puse en práctica tiene vida propia tiene vida propia no me pertenece a mí puedo ser la autora referencial humana pero de verdad y lo digo todavía no me termino de sorprender con lo que también ese libro es para mí o sea a ese nivel lo estoy diciendo ese libro a mí me está entregando cosas que yo no tenía y entonces también le está entregando cualquier persona que tenga contacto con el libro lo que cada ser está sintonizando y ese niño pequeñito está sintonizando con esa información y me emociona mucho que me lo cuenten este tipo de cosas total Carolina dice ah dice Carolina Gallardo dice me encantan mirándolos con mi madre mira que lindo que lindo lo que dice si que claro dice mil mil sabores Carolina Gallardo dice sin querer mis hijos van pisando mis talones y es hermoso y la sincronización que tenemos aquí en nuestro hogar claro eso es natural es natural que ocurra así Alex dice en el hospital me visitaron las damas de blanco y cuando les dije de mi atracción a la virgen se molestaron y me negaron su bendición fue raro ¿cómo es eso? no entendí mucho fíjate en el hospital me visitaron las damas de blanco ya ¿quiénes eran las damas de blanco? no sé ¿sí? y cuando les dije de mi atracción a la virgen se molestaron y me negaron su bendición fue raro bueno mira no sé quiénes eran las damas de blanco supongo que serán algunas damas que asisten a los enfermos en los hospitales y sentirán ellas que aquí les preguntan quiénes son las damas de blanco bueno debe ser como la dama de rojo la dama de rosado son mujeres que hacen servicio en los hospitales y a lo mejor tienen alguna también tendencia religiosa pero amigos y amigas esto nos sirve para esta reflexión en que yo suelo ser majadera no podemos pretender que nuestra mirada de la espiritualidad sea la misma que tienen otros y hay personas que se molestan profundamente con ciertos contenidos y eso tiene una lógica pero una lógica a nosotros no nos debería importar en nada no nos debería ni perturbar en serio deberíamos pasarlo por alto al revés ellos se manifiestan se manifiestan inmediatamente en esa en ese rechazo y que bueno que tenerlos a la vista también y saber también y pasarte largo realmente claro espera te estaba leyendo aquí a gracias 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 lita dice por compartirlo de tu hijo tienes total razón yo tengo un hijo de 42 años casado y no lo puedo ver sola bueno arréglsela invítelo ahí pamela yanet dice también me cuesta concentrarme en la activación me voy a situaciones que me preocupan veo la luz violeta pero en un periodo corto ya les dije el foco de la atención es un vehículo de manifestación ustedes sabrán si lo activan si lo desarrollan en verdad la falta de atención es perdona Pancho es es una de las misteriosas manifestaciones de la procrastinación es eso es procrastinar nada más y eso es una actitud y empezar por ahí una activación por una activación por esa una cuarentena para arreglar la atención y la concentración la atención y claro y despejar esas preocupaciones distractivas y y recuperar foco foco y atención es una de las cosas que que corren por cuenta propia amigos y amigas la atención la gente dice ay yo no me puedo concentrar me cuesta perdónenme pero es una actitud inmadura cuando estamos hablando de esto totalmente inmadura porque si de verdad tienes un problema que tú dices mira yo me instalo con toda la fuerza de mi ser y mi mente se va y no puedo concentrarme bueno probablemente tu cerebro necesita un entrenamiento y lo haces pero si tú dices no es que yo me pongo a pensar en otras cosas me estás hablando de procrastinar cámbialo cámbialo porque no vas a tener resultados fin de la historia sí sí y no nos olvidemos también de que de que esa atención en el caso de la co-creación implica en el fondo también el pensamiento y la emoción o sea y la emoción por sobre todo claro y la emoción por sobre todo o sea si eso que estamos co-creando realmente nos nos nace el corazón la emoción para sostener va a estar exacto entonces a lo mejor también pensar que si hay tanta distracción a lo mejor esa co-creación tampoco es tan importante bueno deberían ser todas importantes deberían pero también puede haber una señal ahí para que cueste tanto como decía mi maestro cuando cuesta mucho llegar a la casa de la polola es porque ya es porque ya no el amor ya no anda pensando qué es lo que está pasando ahí nosotros decíamos ¿cómo es? claro porque si ya da lata salir a la calle te da frío te da frío si no como quedo aquí cuando ya hay mucho problema llegar a la casa de la polola es porque anda pensando que ya fue la relación mejor claro ya fue dice Allá me es la presencia divina en forma individual dice Mariel al estar respondiendo a alguien deben estar comentando claro sí Cláudio Mendes dice que yo soy que no tiene ah y no tiene traducción claro es una respuesta bueno acá perdón acá alcancé a ver una súper importante porque ya tenemos que ir finalizando este live dice hola Lili Pancho antes que nada gracias y dormirse y despertarse al final miren aquí hay dos cosas que tengo que hacer si tú estás haciendo una activación en plena conciencia con tu voz interior y de pronto sientes que te duermes no estás durmiendo estás entrando en un estado que yo denomino de paraconsciencia una conciencia paralela en la que estás haciendo una maestría que no es completamente consciente en la parte de la conciencia ordinaria pero si tienes la costumbre de usar la grabación mía con mi voz porque no estás aplicando tu propia voz interior que es lo que yo quisiera que hiciera excepto en la respiración consciente obviamente que el foco de tu atención podría incluso irse a otro plano y no estás logrando nada pero nada ya te dije eso es dormirse irse a un estado paralelo es otra cosa y a mí me pasa me pasa que a veces en las mañanas en mi activación yo lo hago por supuesto no escucho ninguna grabación hago todo con mi voz interior y estoy recién despertada con una lucidez total y de repente me voy pero me voy a otro plano y sé perfectamente que estoy en otro plano que es el resultado de esa poderosa invocación que estoy haciendo de ese poderoso decreto que estoy emitiendo esa poderosa intención y no es distracción y no es falta de foco y no es sueño por eso es que hay que aprender a distinguir si es un estado de paraconsciencia lo que te está ocurriendo o es simplemente no estar haciéndose cargo de lo que está pasando mientras estamos activando aprendan a mí a ver cuáles son las diferencias yo terminé yo terminé de leer los tres libros también que tengo que hacer Raquel Roa dice escribanme por por mail por mail mi mamita ya está haciendo su sanación todos los días está feliz que lindo como trata su mamita gracias tu libro tu libro cambiará a muchos y a mí me dio la razón del por qué me atrae la virgen sin ir a la iglesia y me llenó de luz saber la importancia de la madre y la compañera además del legado qué lindo qué lindo sí ah mira alguien dice aquí que las damas de blanco son son evangélicas que asisten en los hospitales claro son evangélicas que no aceptan por eso la virgen la virgen no le no le no pancho 2013 te aviso bueno ya total qué significa lo último qué significa haber soñado que invoco la llama violeta en una situación de miedo significa una maestría máxima claro ya en sueño la conciencia del sueño tus sueños lucios total sí eso es una gran majestría un gran logro no te va a pasar nunca más maravilloso Lita qué lindo qué buen encuentro celebrativo de tu viaje de tu taller en Buenos Aires de mi término de formación total total encuentro sí yo también súper feliz súper feliz con nuestros amigos y amigas también con su fidelidad de los lunes un montón de gente así es que nada nos vemos el próximo lunes seguro y y eso ¿no? nos vemos el próximo lunes porque Dios quiere porque siempre Dios quiere siempre Dios quiere exactamente ya un beso gigante para ti Lita para todas hasta el próximo lunes gracias a todos y a todos un besito chau chau